Bueno, en términos generales, o sea, Japón es una forma de gobierno, de monarquía constitucional, la capital es Tokio, y el idioma más hablado es definitivamente japonés. El área total que tiene, tiene una serie de islas, pero las principales son Hokkaido, Honshu, Kyushu y Ishikoku. La isla de Honshu es la más grande, y es la que tiene principalmente las más grandes ciudades, entre ellas la más grande precisamente es Tokio, luego en todo caso viene Yokohama, Osaka y Nagoya. La población de Japón es alrededor de 126 millones de habitantes, y tiene un crecimiento negativo en realidad en términos de la población. En otro gráfico que les voy a presentar, justamente les voy a la estructura de la población para ver cuál es el problema que actualmente está enfrentando Japón. El PBI que tiene, como pueden ver ustedes, es muy grande, es de 5.443 trillones en el 2017, y el PBI también es grande, con 42.900 dólares. En términos de poblacionales, precisamente en este gráfico se presenta la estructura actual, y en la cual hay un problema serio que está enfrentando Japón, en el cual la población más joven, o sea, de 0 a 24 años, digamos, solamente representa el 22%. Luego tiene una población entre 25 y 54, que es, digamos, la población que está todavía con posibilidades de trabajo, o que está en la parte de mayores posibilidades de trabajo, con 36.8%, y la población de 55 a más de 65 años tiene más de 40%, un 41.24%. Esto hace que realmente genere una fuerte presión dentro de lo que es el sistema de pensiones, en términos de cuál es la población que trabaja y que puede sostener realmente a esta población que cada vez está siendo más vieja. En términos de principales socios comerciales que tiene Japón, un poco que quería presentarles, en exportaciones totales, tiene una exportación, en términos de valor, de 76.928 billones de yenes, que equivalen a 718.9 billones de dólares. Una cifra muy grande, bueno, definitivamente Japón es el tercer mercado, el tercer país más grande del mundo. En términos de sus principales países que comercializan, está definitivamente China, está Japón, perdón, Estados Unidos, en términos de región Europa, Corea y Taiwán, y en términos de países definitivamente Estados Unidos, China, Corea, Taiwán y Hong Kong. En realidad la región de Asia es una de sus principales áreas en las cuales ellos comercializan, aunque definitivamente con Estados Unidos tienen una fuerte relación. En el tema de las importaciones, definitivamente China, Estados Unidos, Australia, Corea y Arabia Saudita, son los principales países. En términos de regiones, las importaciones que realiza Japón corresponden en un 25% a China, 19% a Europa, 11% a Estados Unidos, 6% a Australia y 4% a Corea. Ahora, en términos de los productos, que es un poco lo que nos interesa también a nosotros, las exportaciones que hace, en todo caso, Japón al mundo, corresponden principalmente a lo que es maquinaria y equipo. En el gráfico que tenemos ahí pueden ver ustedes que casi todo corresponde a maquinaria, tanto maquinaria eléctrica, maquinaria manufacturada, automóviles, productos químicos. Y entre los principales productos exportados en el 2019, corresponden a automóviles, semiconductores, autopartes, productos de acero y de hierro, y maquinaria eléctricas. En el caso de importaciones, ahí definitivamente, digamos que el tema de petróleo, maquinaria eléctrica, productos químicos y alimenticios son principales para ellos. Y vemos en todo caso, en el cuadro del costado, que el petróleo y el, digamos, el gas, lo que son productos de textiles y productos médicos, así como también algunos productos de telecomunicaciones. Pero en nuestro caso, que es lo que más exportamos, digamos, se corresponde a algunos productos de materias primas, pero también, en todo caso, a alimentos. En el caso de alimentos, Japón está importando alrededor del 9% del total, con 7.191 billones de yenes, en todo caso, en el año 2019. En cuanto a los principales puertos, y también es un tema que nos interesa, tenemos ahí al aeropuerto de Nagoya, en todo lo que corresponde a los embarques aéreos, y que corresponde a la primera, también en recolección de lo que son los impuestos. Segundo, ya a nivel de puertos marítimos, tenemos el puerto de Tokio, el puerto de Nagoya, el puerto de Yokohama, y el puerto de Osaka. El puerto de Tokio, perdón, el puerto de Nagoya es el más grande, en todo caso, después del aeropuerto de Nagoya, y el, bueno, Tokio y Yokohama vienen posteriormente. La mayoría de nuestros productos, en la parte justamente marítima, vienen precisamente a Tokio, y a Yokohama, y también a Nagoya. Eso, principalmente, en lo que corresponde a datos generales del mercado. Entonces, continuando con la presentación, y entrando en materia, un poco que quería presentarles lo que son los alimentos funcionales procesados, básicamente, en Japón. En cuanto a la definición, los alimentos funcionales son aquellos que, además de sus propiedades nutritivas básicas, tienen propiedades beneficiosas para la salud, o reducen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En el caso de Japón, existen dos sistemas de reglamentación para lo que corresponden a alimentos funcionales. El Tokutei Hokenko, o le llaman Tokokujo, y el Foshu. En el caso de el Tokujo o Foshu, que son, que corresponde al anacronismo de Foods for Special Health Use, o, en todo caso, alimentos que tienen un uso específico para la salud. Esta certificación requiere estudios clínicos que muestren el beneficio de la salud y la inocuidad del alimento. Estos estudios son analizados por la Agencia Nacional del Consumidor, Consumer Affairs Agency. Este tipo de certificación empezó en la década del 90, en Japón. Tienen definitivamente que presentar una serie de certificaciones reales y muy costosas. Y es por eso que, en todo caso, es muy difícil lograr esta certificación. Y solamente hasta el 2016 se tenían 1,238 productos que tenían este tipo de certificación. Sin embargo, en últimos datos que hemos logrado conseguir, en abril de 2018 solo quedaban 1,081 de estos productos debidamente certificados. Debido precisamente a lo riguroso y a lo difícil que es presentar la certificación, porque requiere una gran cantidad de años, en realidad, de experimentación, verificación y todos los análisis correspondientes para que el gobierno japonés certifique que tiene ese tipo de beneficio para la salud, estos solamente fueron otorgados mayormente a algunas empresas japonesas y sobre todo a algunas empresas alimenticias internacionales como Kellogg's y Coca-Cola. Este es el símbolo, en todo caso, que corresponde a estos productos y, como ven, en todo caso, bueno, ahí en los diferentes caracteres está lo que, en una parte, lo que corresponde a la agencia de asuntos para el consumidor, la autorización correspondiente y, en todo caso, Foods for Specified Health Use. Algunos ejemplos, justamente, de este tipo de productos se encuentran en lo que son cafés, tés, yogures, bebidas energéticas, entre los principales y, ahí, en todo caso, presentamos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cuáles son los que se están actualmente vendiendo dentro del mercado. La segunda clasificación que existe y que, en todo caso, empezó a partir del 2015 es una categoría de alimentos funcionales llamada Food with Nutrient Function Claims o alimentos con nutrientes funcionales que es la FNFC, los cuales contienen minerales o vitaminas con beneficios para la salud reconocidos por el gobierno. La certificación FNFC en realidad no es tan complicada como la anterior y requiere, en realidad, que se entregue a los gobiernos o al gobierno algunos estudios de respaldo que pueden ser estudios clínicos efectuados en otros países o revisiones sistemáticas de este tipo de estudios como evidencia. Sin embargo, el gobierno no analiza los estudios ni garantiza los beneficios. No hay una limitación a los tipos de beneficios de salud que se pueden presentar. Estos alimentos no cuentan con un logo distintivo como los alimentos FOSHI. En cambio, en su etiqueta identifican el ingrediente funcional y el beneficio de salud que otorga. Los alimentos FNFC facilitan la entrada de productos extranjeros y permiten reconocer nuevos beneficios para la salud como la mejora en el sueño, reducción del estrés, mejora de la salud de los ojos, es bueno para las articulaciones, entre otro tipo de beneficios para la salud humana. Algunos factores, en todo caso, para el uso de este tipo o el consumo de este tipo de productos dentro de Japón, existen entre ellos algunos como el de la población joven que definitivamente ha cambiado digamos la estructura y la forma como anteriormente se alimentaban y también el tipo de ejercicio que realizaban. Normalmente, digamos que la característica de la raza japonesa es ser delgado, sin embargo, actualmente hay más personas obesas y hay más gente con problemas de gordura. y por tanto, digamos que a la población joven le interesa utilizar más este tipo de productos funcionales que disminuyen la absorción de grasa, reducen el colesterol o mejoran la digestión. En el caso de ya los consumidores mayores, estos en todo caso demandan este tipo de alimentos para regular el azúcar en la sangre, para la presión arterial, y provenir algunos problemas tanto de osteoporosis, etcétera, entre otros que ya son parte, digamos, del envejecimiento normal del ser humano. Digamos que este tipo de población, tanto la población joven como la población mayor, sí ha incrementado el uso de este tipo de productos dentro de Japón y digamos que hay muchos productos que mencionan cuáles son los ingredientes que tienen, que muchos de ellos son conocidos, que generan algún tipo de beneficio. Y hablando en términos de los canales de distribución, existe definitivamente los importadores y distribuidores. Los importadores proveen este tipo de insumos en realidad o materia prima a los procesadores locales y estos en realidad ya son los que se encargan de elaborar digamos los productos que son nuevamente expendidos dentro de los diferentes canales de return. Con la normativa FNFC puede desarrollarse y exportar a Japón alimentos funcionales producidos completamente en el extranjero. Sin embargo, en realidad tienen que tener de todas maneras un registro ante la Agencia Nacional de Consumidor y también tienen que tener una ventanilla de atención para recibir las consultas de clientes o médicos con relación a cuáles son los beneficios reales que tiene este tipo de producto. Y tiene que ser una línea dentro de Japón y no en todo caso algo que pueda ser desviado desde otro país hacia Japón. Digamos, si existe alguna posibilidad para los productos funcionales importados del extranjero pero como les digo ya tiene una serie de requisitos o especificaciones que hace también que sea difícil y por tanto tienen que ser mayormente empresas japonesas las que se encargan justamente de la importación de este tipo de productos y su distribución. Como decía, estos importadores abastecen de los insumos y los ingredientes a los productores que mayormente son grandes empresas de alimentos y bebidas con las que se ha liderado digamos el desarrollo la producción la comercialización y el marketing de los alimentos funcionales en Japón con la certificación FUSH. Luego, en todo caso en términos de minoristas tenemos los supermercados y las tiendas de conveniencia aunque le llaman conbinis acá que representan el 54% de la venta de alimentos funcionales dado que lo que hemos mencionado mayormente este tipo de alimentos se encuentra en aquellos productos que la gente consume mayormente que son café yogurte chocolates etcétera que tienen cierto tipo de propiedades los supermercados japoneses prefieren comprar productos extranjeros a importadores y distribuidores para evitar riesgos de compra directa al productor extranjero y que no tengan posibilidad de que digamos haya algún si hay algún tipo de incidencia problema tengan quien responda al respecto ahora el e-commerce y la venta por catálogo definitivamente ha ido creciendo dentro de este mercado al igual que en todo el resto del mundo y para este tipo de productos representa aproximadamente el 25% del total de las ventas de alimentos funcionales lo que pasa es que también este tipo de o este sistema en todo caso permite que se pueda ofrecer formatos más grandes o sea 6 latas y algunas ofertas principales y también precios más bajos además en todo caso también en este país al igual que en Estados Unidos hay las ventas por televisión en cable en donde también se hace la presentación del producto los beneficios que pueden tener y también se hacen algunas ofertas en las cuales si compran en ese momento van a tener la posibilidad de un porcentaje menor o un precio menor etcétera o sea son diferentes tipos de forma de venta que tienen estos productos al igual que otros productos de consumo hablando de productos funcionales peruanos o de algunos ingredientes en realidad tenemos principalmente aquí unos que ya están identificados o que en realidad son de conocimiento de mucha gente como la maca como la uña de gato el jacón el sacha inchi son utilizados en diferentes productos que ya son digamos comercializados dentro de Japón y digamos en diferentes formas o sea tanto como como ingredientes o como alimentos digamos suplementos alimenticios o diastéticos o si no también en bebidas en diferentes tipos de presentaciones digamos que de productos de consumo digamos se ingresa este tipo de ingrediente para manifestar las propiedades que puede tener por último poco lo que quería presentarles era cuáles son las principales ferias en las cuales este tipo de ingredientes y de productos pueden ser presentados una muy grande justamente tuve la oportunidad de visitar a principios de año antes de que tuviéramos todo este problema es la Cosmetech no solamente son productos digamos terminados sino también para ingredientes y digamos que podría ser una feria interesante para digamos participar y presentar este tipo de ingredientes naturales aunque en realidad es una feria muy muy grande que tiene diferentes secciones entre una de ellas está justamente en lo que son materias primas e ingredientes Foodex es una feria principalmente para lo que son alimentos procesados y dentro de eso este digamos también se puede presentar algunos ingredientes Tokyo Health Industry Show también es uno de los digamos ferias que presenta lo que son ingredientes beneficiosos para la salud al igual que Health Food Expo Ingredients y Contract Manufacturers no pongo las fechas solamente pongo las páginas web porque la verdad todavía no sabemos cuándo va a poder desarrollarse este tipo de ferias estaban algunas programadas para el primer semestre de este año pero definitivamente con la situación actual no hay ninguna fecha establecida otra interesante también y sobre todo para lo que es ya este tipo de ingredientes en lo que corresponde a la industria cosmética es Diet and Beer Fair y una muy grande que también es digamos como una subsidiaria de una feria que se hace a nivel internacional es la Health Ingredients HI en Japón y Food Ingredients for Taste digamos que estas son algunas de las ferias que hemos recopilado algunas las hemos podido visitar otras bueno yo no tengo mucho tiempo dentro del mercado no las he podido ver pero si digamos tenemos conocimiento de que pueden ser interesantes para la presentación de tanto ingredientes funcionales como también para lo que son productos ya terminados la empresa Inca Gold nos hizo varias preguntas voy a resumirlas en una sola en Fernando ellos nos preguntan o quisieran saber cuál es tu apreciación de mercado respecto al consumo de snacks funcionales y de los granos andinos cómo es que los snacks funcionales se están consumiendo de repente en qué tipo de presentaciones frutas secas y con respecto a los granos andinos pues si nos puedes comentar cómo le van los productos peruanos de repente la quinoa la maca kakamukamu sachain chiyakon y todos estos productos que ya de cierta manera estamos enviando a Japón bueno en todo caso gracias por la pregunta definitivamente en cuanto a snacks sí o sea el maíz gigante el cusco en todo caso el maíz gigante que conocemos sí o sea se conoce y se digamos se vende aquí dentro de este mercado es uno de los principales dentro de los snacks y hay hay mucha costumbre ahora de consumir lo que son nueces frutas secas ese tipo de productos como productos saludables o sea que definitivamente si hay eso es como te digo dentro de lo que nuestra oferta el principal es este de de como se llama maíz gigante en cuanto a granos andinos por ejemplo si bien la quinoa digamos que ingresó muy fuertemente y de acuerdo a lo que hemos estado analizando en los años 2013-14 tuvo un boom porque fue justamente toda la época que se hizo la promoción de de la quinoa a nivel internacional luego ha ido cayendo y ha ido bajando este dentro del consumo hemos tomado contacto con algunos importadores y lo que nos dicen es que la forma de consumo aquí en Japón es diferente aquí en realidad la forma como la venden es no sola sino mezclada con otro tipo de productos como por ejemplo con arroz con algunas menestras todo eso junto y eso es un poco lo que lo que hacen digamos sus ollas arroceras y eso es un poco lo que se come entonces digamos que esa es la forma más tradicional de consumo de la quinoa lo que estamos hablando justamente con algunos importadores es para comenzar a hacer campañas en las cuales les demos mayor información sobre nuevas recetas nuevas formas y tratar de digamos establecer como en otros países más el consumo de ensaladas con quinoa en muchos otros países la quinoa dentro de ensaladas es una de las principales formas de consumo que tiene acá también en algunos restaurantes existe pero no es tan generalizado como si hemos visto en otros mercados entonces sí o sea es necesario creo continuar con cierto tipo de campañas para tratar justamente de hacer un poco más este consumo hay algunos centros especializados y pequeños supermercados que venden la quinoa y también se vende en algunos puntos de venta básicamente también para la población peruana y también para latinoamericana también en todo caso dentro de lo mismo está la chía dentro de lo que son los granos andinos que también sí se está vendiendo y que digamos por moda también es un poco que se está vendiendo más inclusive el aquino eso es un poco lo que te podría comentar digamos en términos de este tipo de productos tanto en snacks como también en granos andinos en realidad como te digo el consumo ha bajado y estamos tratando justamente de ver cómo damos más información al mercado les damos otras alternativas de consumo para que pueda de esa manera comenzar a demandarse un poco más ok muchas gracias fernando sí creo que bueno la mayoría de las empresas y a los exportadores les interesa muchísimo ver cómo es que se exporta el mercado porque no tenemos mucha participación finalmente con Japón y sigue siendo todavía un poco desconocido por eso es que es muy importante y gracias por todo el feedback que nos da aquí hay otra pregunta de Agrocelva nos dicen ¿cuál es la aceptación de bebidas nutracéuticas endulzadas con stevia con respecto a la panela o al azúcar? si podrías brindarnos alguna recomendación y bueno esto va porque ellos están desarrollando un producto que va en esa línea sí o sea en realidad sí hay bastantes de este tipo de productos o sea que son con edulcorantes y con algunos tipos de productos naturales para evitar justamente el azúcar como mencionaba mucha de la juventud digamos consume este tipo de productos tratando justamente de evitar seguir subiendo de peso pero digamos hay algunos productos que tienen ciertos nutracéuticos stevia como tal no he visto mucho pero voy a tratar de buscar un poco más de información y eso se lo puedo pasar en todo caso a esta empresa en términos de panela no tampoco no hay mucha información al respecto no se no se ha registrado mucho uso de este tipo de productos por ejemplo ahí Nomoto tiene en este tipo de lo que son algunos productos como le digo que son sustitutos de azúcar eso se se le vende bastante pero ya son no son productos naturales o sea son otro tipo de tipo tipo stevia tipo ese tipo de productos y en cuanto a la venta directa de este tipo de productos como manifestaba es un poco complicado porque si se requiere que tenga digamos algún tipo de empresa cada distribuidora que esté registrada que pueda en todo caso vender ese tipo de productos para que pueda digamos tener respaldo dentro del mercado Ok Fernando muchas gracias nos preguntan sobre qué tipo de presentaciones son las que se recomiendan también comercializar o cuál es la preferencia de consumo con el jengibre de repente fresco encurtido harina o qué tipo de presentación se recomienda Bueno en general aquí importa mucho el jengibre de China o sea definitivamente es el digamos principal abastecedor de ese tipo de producto hemos recibido algún interés en todo caso de jengibre pero fresco o sea no no hay otro tipo de presentación eso es un poco lo que se tiene o sea no no ha habido ningún otro tipo de presentación aparte que tú sabes que acá se consume mucho el jengibre con el sushi o sea ellos ya lo digamos lo encurten y lo presentan dentro de sus comidas es muy usual entonces es uno de los alimentos que se consume muy frecuentemente pero como te digo las importaciones que se realizan son en fresco bueno acá buenas noches Omar de Agroselva básicamente una consulta es que nosotros recientemente íbamos a participar en la feria después que se canceló pero teníamos un distribuidor allá en Japón una empresa que nos había sugerido este tema nosotros tenemos una línea acá en Perú en retail cambiadas a jugos endulzados con stevia pero ellos nos sugirieron llevar endulzados con azúcar porque el stevia no tenía mucha aceptación por esa pregunta pero ahora me estás dando otra información más exacta creo lo otro uno de los problemas principales que nosotros tenemos es el tema de la normativa etiquetada y rotulada que exige el mercado japonés es distinta al código alimentario tiene una una normativa especial esa parte nos interesaría mucho porque de la misma manera que deseamos enviar muestras tenemos que alinearnos a la normativa que exige el país de ingreso muy amable gracias si Omar que tal buenas noches bueno de lo que comentaba existen definitivamente dos formas en la presentación de registro de este tipo de productos y lo que habría que ver en todo caso cuál es digamos la que sería más adecuada en tu caso definitivamente la primera que es la que es donde requiere una serie de estudios verificaciones y demás que toma mucho tiempo de ser digamos elaborados esa no sería la más adecuada la otra que habíamos hablado que es la FNFC que podría ser adecuada donde se digamos se presenta cuál es el ingrediente y el beneficio que ese ingrediente pudiera tener te podemos mandar en tu caso información al respecto para que la puedas tener pero como mencionaba es necesario que sea una empresa japonesa la que se encargue de hacer el registro correspondiente lo que más se hace acá en tu caso o que se ha estado importando es digamos los ingredientes tanto en forma de polvo como extracto exacto inclusive es mucho más digamos mayor valor y eso permite que pueda ser ingresado a diferentes productos para los noticias que son